Situaciones como estas son las que ocurren por falta de mantenimiento a las redes y equipos a gas. Y tú, ¿hace cuánto no le haces mantenimiento a los gasodomésticos? Agenda el mantenimiento con gas y agua occidente. Además, reparamos equipos, construimos redes a gas y manejamos todo lo relacionado con equipos de agua caliente, sistema para jacuzzis, baños turcos y saunas. Contáctanos. Servicio a domicilio en todo el occidente antioqueño. Gas y agua, soluciones y servicios. Certificados por EPM.